De la última copa, Pablo Vela aquí, en los valores de mi ciudad, chao, hasta el lunes. De mi vida, muchachos, que se va, mejor dicho, se ha ido tarde aquella, que no supo mi amor, ni trapeciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la pude olvidar. Yo me borracho por ella, y ella, quién sabe qué hará. Echemos un más champán, que todo mi dolor, bebiéndolo he de ahogar, y si la ve. Amigos, díganme, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue. Amigos, díganme, y brindemos nomás la última copa, que tal vez ella pronto allí estará. Ofeciendo algún río en su boca, y otra boca fibril la besará. Es la última farra de mi vida, de mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, se ha ido de aquella, que no supo mi amor, ni trapeciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo podré olvidarla. Yo me borracho por ella, y ella, quién sabe qué hará. Echemos un más champán, que todo mi dolor, bebiéndolo he de ahogar, y si la ve. Amigos, díganme, que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue.